La medicina fue, es y siempre será algo que tiene que ir a la par del desarrollo de la humanidad. Mi nombre es Luis Aragón y soy director académico de la Facultad de Medicina de la UFM. La Universidad Francisco de Marroquín es un lugar donde se promueve el pensamiento, se promueve el emprendimiento y se promueve la libertad. Tenemos que creernos capaces de grandes cosas. Un estudiante en uno de nuestros cursos va a aprender la parte de ciencia de la medicina, pero también va a aprender la parte humana. Nosotros vivimos para poder atender las necesidades de nuestros pacientes. Toda esa teoría que aprendimos, cómo la aplicamos en soluciones del mundo real, sean parte de la innovación. Busquemos juntos esas maneras de hacer que la salud sea accesible para todos.